No me apretaran tanto, hoy día tuvimos la oportunidad de la puesta en escena de la Fiscalía y mañana nos va a tocar a nosotros dar nuestra versión. Yo por lo menos percibí una presentación muy débil de la Fiscalía y me voy muy confiado a casa de que no tienen pruebas de ninguna magnitud. Mire, esto es parte de las posibilidades. Una cosa es que la piden, otra cosa es que se las den. Muchas gracias. Estoy muy contento del apoyo de toda la gente, porque todo lo que hicimos con HFARP, incluso lo que le molesta a muchos, fue para tratar de cuidar la salud de las personas y los errores que podamos haber cometido están muy lejos de poder constituirse en delitos. Muchas gracias. ¿Se reconoce errores? ¿Se reconoce errores? El subsecretario Monsalde dijo... Alcalde, usted reconoce... Alcalde, el subsecretario Monsalde dijo que...